A los presentes, a las autoridades presentes, y también en este momento que vamos a dar lectura para la toma de juramento a los concejales entrantes, vamos a hacer esa lectura. En primer lugar, ¿no quedamos con un cuerpo nuevo? Así es, los concejales Maggi, María de Los Ángeles, el concejal también Trota, van a pasar a partir de ahora a ocupar la silla que están los concejales electos, así podemos nosotros hacer la jura. Hay una solicitud de palabra de la concejal Cecilia Goy. Vamos a que sea concejal Goy. Bueno, buenos días a todos. Quiero en este momento recordar que hoy hace 26 años que volvíamos a la democracia gracias a esto que es las elecciones y que la figura del doctor Alfonsín nos inundó de igualdad y de racionalidad y de institucionalidad a nuestro país. Yo quisiera también, además de hacer ese recuerdo por el Día de los Derechos Humanos y el Día de esta nueva instauración de la democracia en nuestro país, que se cumplió hace 26 años, y yo quisiera agradecer por lo impecable del trabajo de los concejales que hoy ya se retiran. En el caso de Juan Ignacio Trota, un impecable presidente de consejo que realmente nos honró al Partido Radical y a la comunidad del Bolsón por su trabajo y por su seriedad. A la concejal María de los Ángeles Maggi no muy afecta a salir a los medios, pero ella estaba siempre presente con su posición firme, respetuosa, racional, y que realmente ha ayudado justamente a trabajar en esto que no es nada más ni nada menos que es un cuerpo colegiado que necesita de las mayorías.